Nyanis Vlogs y lo que verán a continuación a lo que está atrás de nosotros es el famoso ciudad de Klaxiaco, Oaxaca como ven aquí estamos en una tarde lluviosa aquí sus amigos Nyanis Vlogs documentando este pequeño video para que la gente que nos mira desde distintos lugares desde distintos países y distintos estados de la República Mexicana en este cerro podemos encontrar distintas floras y faunas como podemos ver desde esta vista todo lo bonito de Klaxiaco no simplemente es hermoso por sus colores y sus sabores en la comida sino también belleza por su naturaleza no olviden suscribirse, compartir y darle like a nuestro video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.